El Vitorias por Clube, más conocido como Vitoria de Guimaraes, es uno de los clubes históricos del fútbol portugués. Cabe señalar, que en sus más de 70 temporadas en la primera división portuguesa, solo permanece a cuatro temporadas en segunda división. Es el cuarto club, con más temporadas disputadas en la primera división de Portugal. El club tiene su sede en la ciudad de Guimaraes, situada al norte de Portugal. El Vitoria Guimaraes, es como decimos anteriormente, un club de referencia nacional. Sus éxitos más importantes, fueron la conquista de una copa portuguesa en 2013. Y una Supercopa de Portugal en 1988. A eso hay que añadir, que además fueron seis veces finalistas de la copa portuguesa, la última de ellas en 2017. El Vitorias por clubes reconocido sobre todo, por su gran base de fans y aficionados, que no duran en apoyar al club, aún en los desplazamientos más lejanos. Al Vitoria Guimaraes también se le conoce con los sobrenombres de, vimaranenses, y conquistadores. Actualmente ocupa el lugar 125 en el ranking de clubes de la UEFA. El Vitoria de Guimaraes, disputa sus partidos como local en el Estadio Dom Afonso Enríquez, cerca del casco histórico. El estadio tiene un aforo para 30.165 espectadores. Originalmente, denominado Estadio Municipal de Guimaraes, se cambió su nombre por el del rey Alfonso Enríquez, cuya estatua figura en el escudo del equipo. Este estadio, fue inaugurado en 1965, con un amistoso entre el Vitoria, y el FC Kaiserslautern de Alemania. Con la elección, de Guimaraes, como una de las diez sedes de la Eurocopa 2004, el estadio fue remodelado en su totalidad, y se instaló un techo en todas las gradas, se modernizaron las instalaciones y las localidades, pasaron a ser exclusivamente de asiento. Después de los tres grandes, el Benfica, Sporting, y el Oporto, el Vitoria es el cuarto equipo portugués, que más aficionados lleva a su estadio, con una media de 15.000 espectadores por partido. Suele agotar todas las entradas en partidos de máxima rivalidad, especialmente, si se enfrenta al Sporting Club de Braga. La historia oficial del Vitoria Sport Club, recoge como fecha de fundación el 22 de septiembre de 1922. El escudo del club data de 1930 y representa la estatua de Alfonso Enriquez, nacido en Guimaraes, y primer rey de Portugal. Para los colores sociales se tomaron solamente el blanco y negro, en alusión a la igualdad y admisión de cualquier miembro sin distinción de razas. Dentro del campeonato del distrito de Braga, el Vitoria desarrolló una fuerte rivalidad con el Sporting Club de Braga. Aunque los bracarenses se mantuvieron a un nivel superior en los primeros años, el Vitoria remontaría la situación al proclamarse nueve veces campeón del Niño, desde 1936 hasta 1946. Con su dominio en el fútbol local, obtuvo una plaza en la primera división portuguesa, a partir del año 1941. Una temporada más tarde, los vitorianos disputaron la final de la Copa de Portugal, siendo derrotados por el Benfica por 1 a 5. La entidad blanquinegra, se mantuvo en primera división hasta su descenso en 1955, aunque retornó en tan solo tres años a la máxima categoría. El dominio de los clubes lisboetas, hizo que el Vitoria apenas se despuntara en el fútbol nacional, con dos subcampeonatos de la Copa de Portugal en 1963 y 1976, y un tercer puesto en 1969, gracias al cual pudieron disputar la Copa de Ferias de 1969 a 70, por primera vez. En 1980, la llegada a la presidencia del empresario Pimenta Machado, llevó al equipo a sus cotas más altas, mediante la construcción del complejo deportivo, el desarrollo de las categorías inferiores, y la llegada de futbolistas como Neno, Paulinho Cascabel, y Ending en Bote. La edición de 1986 a 87, fue la mejor hasta esa fecha, con un tercer puesto en Liga, y un fulgurante progreso en la Copa de la UEFA de 1986 a 87, dejando por el camino a rivales como el Atlético de Madrid, y el Sparta de Praga, hasta que en cuartos del final de la Copa de la UEFA, les superó el Borussia Mönchengladbach. Finalmente, los de Guimaraes, levantaron su primer título nacional en 1988, tras vencer a Loporto en la Supercopa de Portugal. El Vitoria fue un habitual de las competiciones europeas, en la década de los 90. Sin embargo, su suerte cambió, después de que Pimenta Machado fuese condenado por desfalco, y dejara la presidencia en 2004, tras 24 años al frente. Obligados a vender a sus mejores futbolistas por problemas económicos, el Vitoria fue penúltimo en 2006, y descendió a segunda división. No obstante, recuperaron la máxima categoría al año siguiente. Lejos de buscar la permanencia, el técnico Manuel Cajuda, armó un bloque sólido, con Camel Guilas, Ives Desmarets, y Pedro Seromel entre otros, y obtuvo el tercer puesto en la Liga de 2008, y la clasificación para la ronda previa de la Liga de Campeones. El 26 de mayo de 2013, pese a los problemas financieros que arrastraban, el equipo blanquinegro, dirigido por Rui Vitoria, obtuvo el mayor éxito de su historia. La consecución de la primera Copa de Portugal, ganando al todopoderoso Benfica por 2 a 1. Para finalizar, comentar, que cada vez que hago un vídeo sobre la historia de un equipo, me quedo fascinado de todas las curiosidades, que tiene un club. Y, con el Vitoria Guimaraes no es diferente, un club con una rica historia, que tiene como símbolo en su escudo, nada menos que al primer arrey de Portugal. Vivan los conquistadores, viva el Vitorias por clube de Guimaraes, un club al que le he cogido cariño. Nos vemos en el próximo vídeo amigos. Hasta pronto. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.